Pues señoras y señores, que increíble que Anacacho, Anacacho dice que en la oscuridad, ustedes lo oyeron, en la oscuridad, que estaba oscuro, que esto y lo otro, y que la nena le dice esto y lo otro, y entonces le dice, no, no, nena, tú no me sigas, no me sigas, tú sabes, entonces no prende la luz, que cosa, y entonces que cuando llega, cuando llega el CDT, ahí es que se da cuenta de que el nene tiene unas cosas increíbles, pero señores, ¿pero qué le pasaba a esta mujer? O sea, y sabemos que está mintiendo, sabemos que está mintiendo, vamos a seguir con la entrevista de Rubén Sánchez. Y empiezo a darle cantazos a la puerta, porque la puerta de CDT tiene como una madera puesta, y empiezo a darle cantazos y cantazos conmigo en brazos, y yo entré gritando que se me había caído, se cayó, se cayó, me llevan un cuartito, una vez lo pongo en la camilla, es que yo me doy cuenta de la gravedad del golpe, que la doctora a mí nunca se me olvidará, esto es una película para mí, en la mente, que la vivo todos los días, yo gritar, Dios mío, ¿pero con qué se dio? Pero, lo que me llama la atención, usted dice que si él se cayó, él estaba en la cama, o sea, que después que él se cayó, herido como estaba, volvió a subir a la cama. Le explico ahora, en el 2006 mi hijo se había caído en una ocasión, durmiendo con su papá, de hecho, en una camita twin, en la camita twin de él, se le cayó de la cama, Ahmed lo agarró, el niño siguió durmiendo, él no se quejó, Ahmed lo agarró del piso, lo puso en su pecho, cuando Ahmed sintió la sangre en el pecho, o sea, mojado, fue que prende la luz y se da cuenta que el niño estaba bien herido, y me levanta. Señoras y señores, qué clase de embustera, oigan esto, ella dice, déjame explicarte Rubén, a una buena pregunta de Rubén Sánchez, señoras y señores, que ella dice que cuando el nene tenía cuatro años, estaba durmiendo con su papá, se cae de la cama, el papá lo coge, lo pone en la cama de nuevo, y después sintió un poquito de sangre, y ahí pues, y Lee prendió la luz, dice ella, pero yo le pregunto ahora a Anacacho, quién demonios cogió al nene, según tú dices, que se cayó de la cama, según tú dices, que se cayó de la cama, Anacacho, quién demonios entonces cogió al nene y lo puso en la cama, porque el nene estaba en la cama, ok, tan sencillo como eso, porque tanto misterio de no prender la luz, o decir que no prendiste la luz, porque tanto misterio de decirle a la nena pequeña, no, 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 quédate, quédate tú ahí, tú sabes, mire un niño de cuatro años, señoras y señores, puede caerse de la cama, una cama a Twins, pueblo de Puerto Rico, se puede caer, pero mire a los ocho años, a los ocho años un nene como Lorenzo, futbolista, atleta, mire, se cae de la cama y ya se hizo un chichoncito y ya dice, y a lo mejor llamó a mamá o no la llamó y se acostó y todo, pero Anacacho cree que nos vamos a comer el paquete, Anacacho, tienes que ya hablar, mira, si estabas, este, tomar de pastillas, a jebatar de algo, lo que sea, dilo, dilo, y si no, y si no lo recuerda, vamos a someterte a una regresión con un buen hipnólogo para, 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 para llevarte a un año atrás a ver qué fue lo que pasó, entonces esto me da gracia porque, este, esta, le hacen una entrevista a la mamá de, de, de Aybet en primera hora y entonces ella repite exactamente lo mismo. El Iberato. Sí, 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 miren, miren, miren eso ahí, señores, miren, descarga con toda abuela de Lorenzo, esto, abajo están las preguntas, yo te hago las preguntas, tú haces las preguntas, tú eres el periodista y, y, y yo contesto, yo soy Ivete. Ok, pero los golpes en la cabeza del niño eran compatibles con que se cayó de la cama. Yo no vi a Lorenzo herido, yo llegué al CDT después, ve, mi, mi hija cogió a Lorenzo en la oscuridad y se lo llevó al CDT y esa es la verdad. Ara Cacho no vio los golpes de su hijo. Cuando mi hija lo acostó en la camilla del CDT con las luces fluorescentes, ahí fue que lo vio y ella preguntó, Dios mío, ¿qué es esto? Ella, este, no vio la magnitud antes, lo cogió en la oscuridad, no le hablaba, ella se lo echó encima y se lo llevó. Había más personas esa noche en la casa. Ah, no, esos detalles tienes que hablarlo con mi hija, ya tú sabes. Señoras y señores, pueblo de Puerto Rico. Wow, wow, wow.